¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Un fuerte aplauso para mis amigos del Batallón de Indios! ¡Suerte los profesores de Israel! ¡Suscríbete al canal! Y una vez más el pueblo mexicano manifestándose en este personaje. Así también podemos ver incrustados en ellos el personaje de época de la revolución. De hecho en esta indumentaria es donde se presenta el sincretismo religioso. Por un lado la imagen de la Virgen de Guadalupe y por otro lado la vagina. Esto representa al dios Kamastri, dios de la casa, la pesca y la recolección. Así es que el choque de dos culturas nos da por resultado el mismo personaje que podemos presenciar. Además, sin duda este traje es el que más representa a Huejotzingo porque si nos fijamos, ellos son guerreros, guerreros de Kamastri. Y insisto, además portan la forma de la barcilla. Y todos nos van a recordar aproximadamente esas representaciones de Kamastri. Hay algunos antecedentes de Kamastri. Donde podemos ver que es un cantante del indio serrano. ¡Saludos a las mujeres indios! ¡Satulitos! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Presentes! ¡Baila y baila! ¡Exacto! ¡Vienen niñas también! ¡Ahí están las niñas también bailando! ¡Así es! ¡Bienvenidas las nuevas generaciones! ¡Una bebé! ¡Una bebé bailando aquí! ¡Mira! ¡En la orillita! ¡Le está diciendo vueltecita, vueltecita! ¡Ahí le están sacando la foto! ¡Están saludando a la presidenta! ¡Esta bebé está saludando a la presidenta! ¡Le está bailando! ¡Bienvenidos los bebés! ¡De los indios del segundo barrio! Pues sí, qué importante, qué importante es que estas nuevas generaciones vivan con intensidad y con cariño su carnaval. ¡Eres acá un pequeñín atañado completamente, incluso con máscara! Con máscara que dificulta la respiración. Yo recuerdo cuando por primera vez mi señora Buelo me sacó en el carnaval. También me sacó con máscara y es bastante complicado respirar con ella y más cuando él es un pequeñín. Así es, así es, es importante. Bueno pues, los indios del segundo barrio, ¡venen con todo! ¡Está grande, 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 este batallón de los indios del segundo barrio! ¡Esta pequeñita que además lleva una fuerte responsabilidad que él llevara a cargo un batallón del carnaval de los Jotzingo! ¡Saludos! ¡Y insisto, volvemos! ¡Qué contenta! ¡Pero mira, hasta besos le mandó! ¡Qué alegría, de verdad! ¡Qué bonita eres! Sofía, 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 ¡qué bonita de verdad! ¡Vieras la sonrisa hermosa que le regaló a la presidenta cuando la vio y hasta le aventó un beso! De verdad, queda latente el cariño que la gente de los Jotzingo tiene a estas autoridades, a nuestra presidenta municipal y pues fuerte el aplauso para ellos, fuerte el aplauso para estas pequeñitas que en nuestras cabezas en este lugar ¡Gracias! Y pues sí, hasta el frente de este batallón, las abanderadas que les guardan esta bandera que es, insisto, el símbolo de este batallón y que con mucho orgullo y cariño que tengan nuestras amigas abanderadas que, insisto, desde muy temprano acompañan a este batallón a veces desde 3, 4 de la mañana ya acompañan al batallón en lo que nosotros llamamos el rancho entonces, fuerte el aplauso para ellas para tener estos reconocimientos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!